Buenas, soy Eduardo Medina y en esta ocasión voy a proceder al tutorial de instalación y configuración de Fedora Silverlu39, un sistema operativo del que he explicado en más de una ocasión qué y para qué propósito ha sido concebido. Así que voy a saltar directamente a Nomeboxes para crear la máquina virtual. Aquí notaré o veréis un salto debido a que no quiero mostrar mis ficheros personales. Bien, aquí tenemos la pre configuración de Fedora Silverlu, voy a poner tutorial Silverlu en Wi-Fi para simular una máquina real, 8 GB de RAM, 50 GB de almacenamiento y crear. Bien, es el menú de Groove, tecla de cursor hacia arriba e intro sobre Install Fedora 39. Recuerdo que el medio de instalación de Fedora Silverlu no cuenta con sesión en vivo o sesión live. Si queréis tener una sesión en vivo para probar el hardware por encima os recomiendo recurrir al medio de instalación de Fedora Workstation que si tiene sesión en vivo. Bien, aquí tenemos el idioma, la configuración del idioma para la instalación. En mi caso está por defecto de manera correcta, español de España, así que pulso sobre Continuar. Aquí, pues bueno, está el instalador Anaconda. Aquí tenéis la configuración del teclado. Podéis añadir más distribución de teclado y establecer su prioridad. Podéis añadir el soporte para más idiomas. En mi caso, pues bueno, el español de España está correcto y no necesito nada más. Y la fecha y la hora que en este caso está configurada en el horario de Madrid. Yo soy de Cádiz, en el extremo sur de la península ibérica, en España. Así que todo esto está correcto y procedo al destino de la instalación. Aquí, pues bueno, lo dejaré todo en automático debido a que Fedora emplea por defecto una configuración de BTRFS un tanto particularizada. Ya que, por ejemplo, los directorios de usuario están en barra barra home, pero su volumen de BTRFS está en barra home. Y también el BTRFS, pues permite, en esta distribución, permite emplear la compresión ZSTD. Que da como resultado que los ficheros del sistema, por lo menos después de instalarlo, ocupan menos espacio. Y la verdad es que eso, pues bueno, es una pequeña ventaja que da Fedora para equipos que no disponen de una gran cantidad de almacenamiento. Y bueno, no me preguntéis cómo hacer un arranque dual con Windows ni otra distribución en Linux, porque es algo que no se hace. Y también hay que tener en cuenta que estos sistemas operativos, estos sistemas operativos inmutable, como Fedora Server Blue, Fedora Kinoite, también OpenSUSE Micros, invitan mucho a emplear el particionado automático. O sea, la intención es que tú le des para adelante con la configuración por defecto y luego ya en el sistema operativo, pues bueno, cuando haya iniciado sesión, ya realiza la configuración que haga falta. Así que nada, pulso sobre hecho y pulso sobre comenzar la instalación. Y bueno, aquí pues no hay nada extraordinario. A esperar que el proceso se complete y ya está. Bien, la instalación del sistema se ha completado con éxito, así que procedo a reiniciarlo. Nada, parece que esto me voy a tener que insistir también a nivel manual. Vamos a ver si, sí, parece que ha arrancado de manera correcta, que a veces se atraganta el medio de instalación. Pues nada, iniciar la configuración. Yo los servicios de ubicación los dejo siempre habilitados, si queréis los podéis activar. Esto ya lo dejo a la preferencia y la conciencia de cada uno. Siguiente. Activar el repositorio de tercero. Esto prefiero hacerlo de manera más pormenorizada, porque bueno, aquí el principal repositorio va a ser flatpack de largo. Y de hecho las habilitaciones parciales de RPM Fusion pueden ser prescindibles dependiendo del caso. Aunque en este caso yo voy a habilitar el repositorio que permite instalar la regla de UDEV para controladores de Steam y el cliente de Steam. Pero como acabo de decir, lo dejaré para más adelante, así que pulso siguiente. La configuración de cuenta, pues eso depende de cada uno. Le daré a omitir. Y la creación del usuario principal. Voy a empezar a usar Fedora. Este es el tour de Nome. Le daré no gracias. Y bueno, aquí tenemos ya el escritorio de Fedora Silverblue39. Y lo primero que hay que hacer es actualizar el sistema operativo. Vamos a ver. Primero actualizamos el sistema base con RPM OSTRI UPDATE. Pues nada, oye. Hay una... Ya se está actualizando. Así que nada, vamos a actualizar Flatpak con Flatpak UPDATE. Si os salta el mensaje de que hay una transacción en progreso, pues lo dejáis tranquilo. Ya que parece que las actualizaciones automáticas ya se han consolidado en Fedora Silverblue. O sea, que el mantenimiento del sistema operativo es plenamente desatendido. Así que básicamente no tenéis que hacer nada. Podéis encender la computadora. Y si el perfil de energía está en balanceado en rendimiento y tenéis conexión a internet, el sistema operativo se procede a actualizar de manera automática. Y también la paquetería Flatpak. O sea, esto es una maravilla porque ahorra tiempo y hace que el usuario centre el uso del sistema operativo en las aplicaciones y no tanto en el propio sistema operativo. Me ha saltado la notificación de que hay actualizaciones esperando, pero yo lo que voy a hacer es ejecutar XRP en nuestro status. Como veis, aquí está la imagen del sistema de ejecución y esta es la futura. Como veis, se han actualizado 388 paquetes, se han eliminado 3, se han añadido otros 34. Esto quiere decir que el sistema operativo ya ha sido actualizado. Así que se puede proceder a reiniciarlo. Podéis reiniciarlo con Systemctl Reboot o ir al menú aquí de nombre. Es lo mismo. Así que nada, procedo a reiniciar. Volvemos a iniciar sesión. Y en esta ocasión, a modo de recomendación, no es algo imprescindible, voy a darle un nombre identificativo a la máquina. Podéis pulsar aquí o la tecla intro, o sea, sobre esta verificación o sobre la tecla intro. El resultado va a ser el mismo. Y por lo menos le damos a la máquina un nombre un poco más identificativo. Y bien, ahora lo que voy a hacer es anular Firefox. O sea, digamos que voy, entre comillas, a ocultar Firefox en formato RPM, ya que a mí lo que me gusta es emplear este sistema operativo de la manera más ortodoxa posible. Y desgraciadamente, lo sistema operativo inmutable del proyecto Fedora todavía sirve en Firefox en formato RPM, o sea, en formato tradicional. Así que si no queréis tener Firefox por duplicado, lo recomendable es proceder a su anulación. Y cómo se anula Firefox RPM en los sistemas operativos inmutable de Fedora o en Fedora Silverblue. Obviamente también la versión 39. Pues introduciendo el siguiente comando, rpmostry, override, remove, firefox, langpacks, firefox. Voy a darle un poquito más de zoom para que lo podáis ver, rpmostry, override, remove, firefox, langpacks, firefox, intro. Bien, se ha completado el proceso de anulación. Aviso, más bien, aviso, recuerdo que si veis la versión RPM de Firefox actualizándose a través de Nome Software, no asustéis, ¿vale? Porque lo que acabo de hacer no es, digamos, una desinstalación real, sino que más bien hemos ocultado o he ocultado Firefox dentro de la imagen base del sistema. Así que los usuarios no ven la aplicación, pero el paquete o los paquetes de Firefox siguen presentes ahí. Así que, obviamente, si veis las actualizaciones a través de Nome Software, veréis que Firefox RPM se sigue actualizando de manera normal. Si veis Firefox ahí, como he dicho, no os preocupéis que todo hecha OK. Y aparte de la ocultación de Firefox, voy a proceder a instalar la herramienta base para la aceleración por hardware, o sea, para la reproducción de vídeo acelerada por hardware, que se hace de la siguiente manera. Bien, hemos anulado Firefox, hemos instalado los componentes básicos para la reproducción de vídeo acelerada por hardware. A modo de curiosidad, se puede ver el estado de rpmos-tree. Y como veis, esta es la imagen en ejecución, esta es la imagen de respaldo, y esta es la futura imagen, que tiene dos paquetes eliminados mediante anulación, que son Firefox y Firefox Lank Packs, y un añadido que es libva-utils. Así que nada, otra vez reiniciando, mejor dicho, el sistema operativo. Y volvemos a la carga. Bien, no sé si habéis fijado, pero Firefox acaba de desaparecer del last de nombre. En fin, abro nombre software. Excel la sugerencia para activar los repositorios de tercero, le daré a ignorar. Iré a repositorio de software. Y buscaré el repositorio completo de FlatHub, que está aquí. Pulsamos sobre el botoncito, introducimos la contraseña, autenticar. Y sería recomendable cerrar sesión y volverla a abrir. Si el sistema no se entera, pues podéis proceder a un reinicio. Vamos a ver por aquí. Aquí está FlatHub activado. Así que voy a proceder a instalar Firefox. Aquí está, con la descripción en inglés. Y os aseguráis que procede de FlatHub. Y pulsáis sobre instalar. Después de esperar 350 millones de años, Firefox Flatpak ya ha sido instalado. Todavía se está refrescando el nombre software. Y ahora buscamos FlatHub. No, FlatHub no. ¿Cómo era? Flat Seal. Ahí. El administrador de permiso. Cuidado que el repositorio Flatpak de Fedora suministra Flat Seal. Hay que seleccionar FlatHub. Y una vez que se haya seleccionado FlatHub, se pulsa sobre instalar. Y la aplicación ya se procede a instalar. Y solo hay que esperar un ratito. Como suele ser habitual en Flatpak. Tras completarse la instalación de Flat Seal, cerramos el nombre software y procedemos a abrir el propio Flat Seal. Para habilitar el soporte nativo de Firefox para Wildland. Voy a poner esto aquí. Esto voy a ponerlo aquí. Y voy a abrir. ¿Dónde está Flat Seal? Por aquí. Ahí. Voy a poner aquí. Y tenéis que poner. Ahí va. En variable. Hecho de aquí. Mox enable Wildland. Ponéis environments. Y aquí lo tenéis. Parece que dentro de poco se va a habilitar el soporte nativo para Wildland de manera predeterminada. Cuando eso llegue, pues pondré un comentario fijado en este vídeo indicando que ya el cambio está ahí. Y que este paso que estoy mostrando ya es prescindible. Ya sería prescindible una vez que el soporte nativo para Wildland esté habilitado de manera predeterminada. En Firefox yo creo que lo que se hará o lo que harán de Demoxila es habilitar el soporte para Wildland de manera automática. En caso de que la aplicación esté funcionando obviamente sobre una sesión de Wildland. En fin, hay otro detallito que si queréis podéis habilitar que es la aceleración de gráfico DRI. Pero esto puede también causar problemas e incluso cuelgue del driver gráfico e incluso del sistema. Así que cuidadito. Si tenéis problemas de estabilidad, pues esto lo inhabilitáis. Y si no estáis seguros, lo dejáis inhabilitado. Yo lo voy a dejar inhabilitado porque como es una máquina virtual, pero bueno, como detalle para que lo sepáis. Y bien, después de hacer esto, voy a abrir una terminal. En mi máquina física, flatpack, list, grep, ffmpeg. Aquí está, pues para el soporte de multimedia, voy a copiar esto. Esto voy a ponerlo así. Voy a poner aquí Firefox para que no se pierda. Un poquito menos. Pegar y bueno, vamos a ponerlo delante. Flatpack, install, org, free desktop, platform, fmpeg, full. Para proceder a instalar el soporte de multimedia para Firefox. Aquí hay que hacerlo dos veces porque parece que Moxiland está siendo muy diligente a la hora de poner al día este soporte. Así que nada, pulso intro. Bien, en primer lugar, pulsaré 1, intro. Y es este creo que el que emplea Firefox de manera predeterminada. Pero por si al caso, le daré otra vez. Y esta vez seleccionaré la opción 2. Yes, Y, intro. Y ya, ya tenemos el soporte multimedia para Firefox para que pueda soportar sin problema el formato patentado, como por ejemplo, h.264. En fin, cierro la terminal. Y antes de que se me olvide, sería muy importante mirar la configuración de energía. Ya que, por defecto, se configura la suspensión a los 15 minutos. O sea, voy a ir a la máquina anfitriona, energía. O sea, esto de aquí, lo de suspender automáticamente, por defecto, se pone a los 15 minutos. Le dais aquí y ya la máquina no se suspende de manera automática. Obviamente, me estoy refiriendo a un equipo de sobremesa. Sobre un portátil, pues bueno, si está conectado a la corriente, yo creo que la suspensión es prescindible. Pero si está en modo batería, obviamente en un portátil, pues hay una opción adicional para la batería. Pues sería establecer, sería bueno establecer un tiempo límite de inactividad. Y si ese tiempo de inactividad se sobrepasa, pues el ordenador entraría en suspensión de manera automática. Y se evitaría gachar de manera estúpida la batería, ¿no? Y antes de que se me olvide, hay una aplicación que no es imprescindible, pero sí que sería recomendable instalar a nivel del sistema. Tiene que ir a sobre la raíz porque si no, no, no funciona. Ahí. ¿Qué hecha de aquí? rpmos3 install firewall config. Esta es la aplicación gráfica de configuración del cortafuego. Y bueno, como he dicho, no es imprescindible, pero bueno, si queréis manipular puerto, pues sería conveniente instalarla, ¿no? En otro vídeo enseñé los aspectos más básicos de cómo utilizar esta aplicación. Así que en este caso me voy a limitar a proceder a la instalación, reiniciar y ya está. O sea, obviamente podéis poner el firewall config junto a la instalación de lisbautils y se instalarán las dos cosas. O sea, podéis instalar varias aplicaciones o varios paquetes de una tacada. No hace falta que esté ahí un paquete reinicio, un paquete reinicio, ¿vale? Y bueno, ya tenemos firewall config instalado. Así que vamos a reiniciar una vez más. Y bien, inicio sesión una vez más. Y esta vez para enseñar a instalar Steam de manera ortodoxa en Fedora Silverblue 39. Comienzo abriendo nombres software, repositorio de software, bajamos. Y aquí tenemos la habilitación parcial de RPM Fusion para obtener el cliente de Steam y la regla de UDEV. En este caso, simple y llanamente o solamente voy a obtener la regla de UDEV para controladores de Steam. O sea, para, digamos, instalar el soporte que permite integrar el soporte de controladores dentro del cliente de Steam. En fin, cierro, 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 terminal, vamos a ver. Bien, así que RPM Hostry, después de habilitar el repositorio de Steam, es un repositorio de RPM, así que no debería de ser imprescindible llevar a cabo un reinicio de la sesión, o sea, cerrar sesión y volverla a iniciar. RPM Hostry, install Steam Devices. Y vamos a hacerlo en este caso, vamos a Apply Live. Este argumento de aquí, Apply Live o como se diga, permite instalar paquetes sobre la imagen en ejecución. Si bien esto permite ahorrar tiempo debido a que evita tener que llevar a cabo reinicio, recomiendo no emplearlo o emplear este argumento lo mínimo posible, porque si no, perdéis posibilidades de poder hacer un rollback temporal debido a que, bueno, habéis instalado algo y ese paquete, pues por lo que sea, ha roto el sistema y no lo podéis iniciar, ¿vale? Así que lo suyo sería un proceso de actualización, reiniciar, ¿vale? Podéis instalar varios paquetes a la vez y podéis empezar habilitando todos los repositorios e instalar, por ejemplo, Libba Utils, Firewall Config, Steam Devices de una tacada. Eso también debería de valer. En fin, le doy para adelante, aquí está pidiendo confirmación, le daré Y ahí y como veis el mensaje que salta aquí dice que suceso, Libba Utils, Running File System Tree, o sea que la actual imagen de ejecución ha sido actualizada en caliente. Así que nada, ya Steam Devices es ahí. Aún así, la verdad es que sería recomendable reiniciar el sistema. Debido a que puede que las reglas de UDEV no funcionen correctamente, ¿vale? O sea, llevamos otro proceso de reinicio. Y una vez más la carga. Ya sé que estos sistemas son un poco coñazo de configurar, pero lo compensan con un mantenimiento que es bastante más desatendido a niveles generales. O sea, bueno, yo prácticamente que ni estoy encima del sistema, como he dicho. O sea, inicio sesión, se me actualiza todo solo, así que nada, enciendo la computadora, inicio sesión, la uso a pago y no me entero de nada, ¿no? Y todo está al día. En fin, vamos a iniciarlo, o vamos a instalar, mejor dicho, lo que es el cliente de Steam. Flash Hub, obviamente no viene de otro lado. Se pulsa sobre instalar. Hay que esperar otro buen rato porque, obviamente, esta aplicación descarga, creo que se apoya en el runtime de nombre, en un runtime de nombre compilado para 32 bits, si no estoy equivocado. Después de que se haya instalado lo que sería el lanzador, ¿no? Buscamos del cliente de Steam, buscamos aquí, y aquí tenemos Proton GY, este es Proton Glorious Eggroll, la famosa bifurcación comunitaria del Proton de Valve, que para muchos juegos triplas reciente resulta más competente que el Proton oficial, o sea, lo instaláis, yo ya he iniciado sin querer el proceso de instalación, estoy ya un poquito espeso de tanto grabar. En fin, cuando se haya instalado Proton Glorious Eggroll, pues ya tenéis esta versión de Proton, esta bifurcación de Proton a disposición por si os falla el Proton oficial. Y la ventaja de este paquete es que se actualiza de manera automática, o sea, automáticamente iréis recibiendo nuevas versiones de Proton Glorious Eggroll, pero el precio de esa ventaja es que no tenéis distintas versiones de Proton Glorious Eggroll en la computadora. Pero yo la verdad es que nunca he tenido la necesidad de tener distintas compilaciones o distintas versiones de Proton Glorious Eggroll sobre mi instalación de Steam, o sea, por lo general el Proton oficial me va bien, si me falla tiro de Glorious Eggroll y si no, pues recurro a ProtonDB y veo si me aportan una solución. Y en fin, de manera totalmente opcional, vamos a ver si lo encuentra así, sí, podéis buscar MangoHat, hacéis clic aquí en Free Desktop Platform y aquí tenéis el MangoHat, que es la superposición que empleo en los gameplays que muestra la tasa de fotograma, el porcentaje de uso de la gráfica y de uso del procesador, así que nada, esto me lo instalaré, ya lo tenéis ahí, ya está todo hecho, ¿no? Voy a probar a iniciar el cliente de Steam, a ver si aquí por lo menos ya se está descargando, a ver si por lo menos muestra el formulario de acceso. Aquí se está descargando lo que es el cliente de verdad, porque lo que hemos instalado otra vez de Nome Software es más bien el lanzador con la dependencia, que eso se instala automáticamente, que requiere para funcionar, y ya está. Si aparece el formulario de acceso, significa que todo está ok. Aquí puede fallar porque está en un entorno virtualizado, pero otras veces ha ido bien. Obviamente ejecutar videojuegos desde este entorno ya es otra cuestión, ¿no? Para eso empleo la máquina física. Y bueno, como vemos, el formulario de acceso se ha mostrado, así que todo está ok. Como mínimo el cliente de Steam funciona. Los juegos ya son otra cuestión. Y para rematar la faena, debido a que hemos instalado la versión Flatpak de Firefox, esta, pues digamos que no se integra con lo que serían las extensiones de Nome. Así que para compensar esa pérdida, voy a buscar aquí. Y aquí lo tenemos, gestor de extensiones. Esta es una aplicación que permite instalar extensión de Nome. Podéis ver, podéis aquí explorar y por ejemplo, bueno, se utilizar o ser DEMS, Application Menú está instalada. En fin, que aquí ya podéis buscar extensiones, instalarla y ya emplearla a vuestra voluntad, vamos, o sea, para compensar la pérdida de la integración con la instalación de extensiones para Nome provocada por la presencia de Firefox en formato Flatpak. se puede recurrir a esta aplicación de manera alternativa y así poder instalar extensiones de Nome y poder personalizar el escritorio de manera normal. Yo soy un férreo defensor de la experiencia por defecto ofrecida por Nome, así que yo el tema de las extensiones no la toco, o sea, dejo todo como me lo sirven de manera predeterminada, que bueno, solo tiene Fedora solo tiene una extensión habilitada que el logo de fondo que es esto de aquí y ya está, o sea, también está por aquí porque estoy empleando el wallpaper predeterminado del sistema y ya está. Estos son todos, digamos, todos los pasos básicos para instalar y configurar Fedora Silverblue 39. a partir de aquí pues bueno, como veis el sistema no está especialmente lleno de aplicaciones de manera predeterminada, de hecho, Flexial, Steam, la extra extensión y el cortafuego las he añadido yo, es un sistema operativo que por defecto me está bastante limpio de aplicaciones, pero a partir de aquí todo depende del propio usuario y de su propia preferencia, si quiere usar OnlyOffice, si quiere usar LibreOffice, obviamente los pasos de Steam pues son prescindibles para las personas que no juegan, en fin, ya aquí nos metemos en el caso de cada uno, en el uso que le hace cada uno a su computadora y eso obviamente yo no lo puedo abarcar por motivo obvio porque cada persona es un mundo diferente, ¿no? en fin, estos son todos los pasos para instalar Fedora Silverblue39 como escritorio básico y para gaming, nos vemos en el próximo video, ¡hasta luego!